En realidad hoy es una primera reunión de trabajo con la gente del archivo de la universidad, mesa de entradas y la dirección de despacho. En todas estas áreas van a estar trabajando, coordinando la actividad de investigación que va a iniciar próximamente en el archivo de nuestra universidad. Esta actividad de investigación, digamos, surge en el marco de un convenio general que existe entre la universidad y el municipio de Río Cuarto. En ese marco se firmó un protocolo de trabajo entre la Comisión Municipal de la Memoria a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos del municipio de Río Cuarto en articulación con el Observatorio de Derechos Humanos de nuestra universidad. La idea es que desde el archivo se va a promover una articulación se va a profundizar y en esta instancia la Comisión Municipal de la Memoria va a estar enviando a algunos delegados desde la universidad. La Cátedra de Derechos Humanos de Abogacía va a aportar estudiantes que van a hacer la búsqueda de documentación. En este caso, la búsqueda va a estar orientada a expedientes, datos en general que puedan estar aportando a la causa Gutiérrez. Es decir, que hay una necesidad de reunir material probatorio para un juicio con una finalidad judicial. La causa Gutiérrez tiene que ver con una investigación por crímenes de lesa humanidad que recayeron sobre vecinos de Río Cuarto y la región. Periódicamente, digamos, tiene que ver un poco con los prolegómenos de lo que fue la última dictadura cívico-militar que se inició en el 76, pero se van a estar buscando antecedentes de documentación que puedan estar mostrando, digamos, distintos tipos y modalidades de vulneración de derechos a partir del año 73-74. O sea, la investigación va a ir desde el año 73 hasta 1983.